¡Mira quién llegó! ¡Hola, amiguitos! Me llamo Filomena y soy una hormiguita muy trabajadora. Y junto a mi tía Eli aprenderemos más acerca de Jesús. ¿Verdad que sí, tía? Así es, Filomena. Ven, siéntate conmigo que ya vamos a empezar. La tía Eli y Filomena ya quedan contigo. ¡Buenos días a todos! Aquí Filomena te habla saludándote y dándole gracias a Dios por ti. Porque ya llegamos aquí a la devoción matutina para pequeños. Y ya no estamos solas la tía y yo. Tú también ahora estás con nosotros. Así es, Filomena. Tienes razón. Buenos días para todos y gracias a Dios por cada uno de ustedes allí. Y también porque nos ha dado un nuevo día para disfrutar juntos. Bueno, Filomena. ¿Estás lista? ¡Claro que sí, tía! Ya tengo aquí el versículo. Es Hebreos 13, 5. Y los que lo quieran buscar, pues ya saben. Hebreos 13, 5. Hoy terminaremos de aprender lo que Jesús dice sobre cómo debo comportarme. El título de hoy es, Conformémonos. Y el versículo dice así, Conténtense con lo que tienen. Hebreos 13, 5. Algunos mandamientos de Dios nos hablan de las cosas que no debemos hacer. Otros, de lo que no debemos decir. El último mandamiento nos habla de lo que no debemos ni siquiera pensar. El décimo mandamiento habla de la importancia de sentirnos conformes con lo que tenemos. Dice, No se dejen dominar por el deseo de tener lo que otros tienen. Éxodo 20, 17. Dios dijo en el octavo mandamiento que no podemos tomar lo que no nos pertenece. Ahora nos dice que ni siquiera debemos desearlo. Dios sabe que no seremos felices deseando cosas que no podemos tener. Eso impide que disfrutemos de las cosas maravillosas que sí podemos tener. ¡Oh! ¿Has escuchado a un gato ronronear? ¡Ay, sí! Haciendo así como... A ellos no les preocupa si el gato del vecino tiene más juguetes o si come mejor. Los gatos están felices con lo que tienen. Por eso ronronean. Esponjemos esta bola de algodón, peguémosla en el papel y démosle la forma de un gato. Está bien, tía. A ver, yo te ayudo. Yo pongo el pegamento en el papel. Ahora el algodón. A ver, ayúdame a darle la forma, tía. A ver, Filomena, muévelo más para acá. Ahí está. Y ahora le sacamos los piquitos así para que se vean como un gato. ¡Mira qué hermoso! Ya parece un gato, ¿ves? Sí, tía. Ya nos quedó el gatito. Ponlo donde tú quieras. Y cada vez que lo veamos, lo acariciamos y recordamos la importancia de estar conformes con lo que tenemos. ¡Ay, qué buena idea! Bueno, pues vamos a dejarlo aquí en el escritorio. Y este es el momento que a ti más te gusta. Ay, pues qué bueno, tía, porque así le vamos a dar gracias a Dios por todo lo que tenemos. Vamos a cerrar entonces todos nuestros ojitos. Querido Dios, gracias por todas las cosas que tengo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Con la ayuda de Dios, nuevamente estaremos aquí. Así que, amiguitos, mañana nos vemos. ¡Hasta pronto, amiguitos! ¡Hasta pronto! Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Visítanos en www.DevocionMatutina.com o escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos! ¡Suscríbete al canal!